Muchísimas gracias. Luego de que en la audiencia que ayer fue sometido el presidente cívico por más de 10 horas y donde su abogado defensor fue sacado prácticamente de este proceso, hoy tuvo la acción de libertad en la cual sus derechos fueron restituidos, presidente cívico. Bueno, primeramente agradecer después de dos horas y media de debate donde la juez reconoció justamente la mala voluntad que tuvo el juez Primo Flores, donde me dejó en defensión en un momento donde tuve que optar por otros profesionales que puedan respaldar, que también se les vulneraron sus derechos a ellos porque no le dieron la posibilidad y la oportunidad de conocer el proceso. Ingresaron inmediatamente a debatir un proceso que no conocían, donde le estaban dando la libertad al abogado de trabajar y a mi persona de elegir la persona de confianza. Ahora, en esta nueva audiencia, él está ya a partir de ahora nuevamente a cargo de este proceso. Se me han restituido los derechos a mí y a él para que pueda continuar con el proceso, el proceso que tenemos ahorita en causa. ¿Qué argumentó el juez Primo para sacarlo a su abogado defensor de este proceso? A un reclamo que hizo mi abogado cuando no evaluaron las pruebas que habíamos presentado para poder recusarlo debido a la parcialidad con la que se mostraba al ser cómplice del contubernio que había entre el Ministerio de Transparencia, la Fiscalía, su persona de él, la caja petrolera. Presidente, perdón, ¿usted en este momento va a seguir atendiendo a sus pacientes? ¿Va a seguir también liderando el Comité Pro Santa Cruz? Bueno, yo estoy electo para liderar el Comité Pro Santa Cruz, yo soy médico, tengo que seguir atendiendo a mis pacientes. Hasta el momento no me ha llegado el memorándum de despido, sigo atendiendo a la caja petrolera y también de forma particular. Muchísimas gracias. Esas son las palabras del presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calut. Gracias por la información.